hasta nunca iba neo además es que ni la no queda siquiera se ha tirado el al suelo para que para perder la pelea por fin estamos de vuelta hoy tenemos cinco boxeadores bocones bocones callados por boxeadores mexicanos además tenemos pendiente hoy voy a subir las dos partes tanto el vídeo que prometí de vagabundo que está haciendo un vídeo increíble últimamente y rusos reaccionan que están con la doble nacionalidad ya desde hace meses pero vamos yo creo que los vídeos están haciendo son increíbles así que hoy vamos a tener el canal bastante guay vamos a ver diferentes tipos de cositas y hoy tras el baneo que por fin hemos ganado y nos han quitado el strike creo que merece mucho la pena ver este vídeo de bocones callados por mexicanos vamos a ver de momento aquí tenemos el canal culturiza te que estará en el link de la descripción es un canal genial hace bastantes recopilaciones de sobre todo vos e últimamente está haciendo unos vídeos muy guapos y vamos a ver qué nos cuenta deben decir si algún peleador debe de enfrentar a alguien con sus palabras será directamente a su rival pero además me gusta mucho porque los mexicanos saltan con nada sabe y defienden todo y son muy guerreros entonces nunca me estamos viendo la gente que la historia que de los boxeadores detrás muchos peleadores han cometido este dios y lo han resultado pagando caro que le da normalmente este el canal vale año de 1992 y julio césar chávez llevaba 84 peleas se repartía les había ganado absolutamente todas era un récord impresionante pero después de una pelea que quiso retar al campeón mexicano subiéndose al ring y retándole por el título mundial hoggen le dijo al mexicano que el récord que él tenía había sido ganado peleando con puros taxistas de tijuana esto es típico pues julio se había desgastado mucho para llegar donde estaba a no ser de que nosotros ignoremos que éstor macho camacho frankie mitchell éstor macho camacho juan la porte rock y lori y otros ochenta y tanto peleadores todos sean taxistas cosa de la que dudo muchísimo hombre está claro que no que es simplemente en media la pelea diciendo lo que le dé la gana pero cuando te has esforzado tanto por conseguir algo y otro viene y desmerita lo que has hecho eso evidentemente le saca la furia cualquiera es más las palabras textualmente de greg hoggen fueron son 82 taxistas de tijuana que hasta mi madre hubiese podido noquear además también dijo algo que no retaría solamente a su contendiente sino también al pueblo que él representaba vamos a jugar en dijo no hay 130 mil mexicanos que puedan pagar el boleto de entrada todo porque la pelea se llevaría a cabo en el estadio azteca el momento de ser retado julio césar chávez respondió directamente a hoggen frente a frente es que normal vaya palabras pero no desmeritar lo que ha conseguido y además uno no se puede meter con la raza de nadie claro del caso es que llegaría el día de la pelea el encuentro estaba listo para el 20 de febrero de 1993 la pelea se pactó para 12 rounds en el estadio azteca de dios esto tiene que ser impresionante su súper ligero mientras que salió que habéis tenido la suerte de poder asistir en vivo a este combate porque vaya esto tiene que ser no sé yo creo que habrá sido el evento de la década casi no terminando por el medio de la multitud julio césar confiesa que sintió mucho miedo era un miedo de esos que genera la responsabilidad que hay sobre tus hombros nadie absolutamente nadie había visto este escenario tan lleno de gente que este encuentro entre julio césar chávez y el norteamericano en total se cree que había 132 mil 274 personas que tú atento atento a este tío es que yo creo que ya no solamente lo que lo que está comentando ya no es porque le tenga miedo al rival sino por representar a toda esta gente y no fallarle a cada una de las personas que hay aquí más los que lo están siguiendo por televisión y además defender el honor del país que acaba de mancillar el rival vale o sea es que yo creo que los nervios era por intentar acabar con el cuanto antes pero el miedo a precipitarse y perder el récord que rompió julio césar chávez en esta pelea y que tantos años después nadie ha podido romper los mexicanos se sintieron retados al escuchar que un norteamericano estaba diciendo que no sabía si los mexicanos pudiesen llenar tal recinto tiene técnica en vaya escenario empezó la pelea las combinaciones la está lanzando que ni siquiera quiso chocar guantes con él desde el primer momento julio césar chávez derribó dios lo tiene ya en el primer tío crejón pasaría toda la pelea pensando en lo que se había metido el julio césar chávez los puños que sacaba joven eran como para mostrar que estaba vivo pero para julio era una evidencia de que podía seguir mandando golpes lo tiene tontito pero vaya las tres rondas sentía mucha responsabilidad y no estaba disfrutando de la pelea pero después dijo hay que derrotar a este bocón y se le fue encima sólo duró dos ramas en el quinto round el árbitro paró la golpiza que ya era era como entrenar no había rival directamente lo tenía ya desde el segundo reventado por cinco rondas los golpes de julio césar chávez creíble tío es que la historia que tiene méxico detrás en todo deporte de museo cuando el fútbol en cultura en todo tío él dijo deben haber sido taxistas muy duros es que me encanta dijo no sabía que tantos mexicanos tenían dinero para pagar la entrada como es que me gusta mucho eso porque méxico cada cosa que descubre como méxico son como muchas ventanas cada vez que abre una ventana tiene 20 ventanas nuevas detrás y es como pum pum cada cosa es increíble el cinturón de la w o wc y de rin pues contra correales había conseguido el título ligero y ya estaba sólido en ese peso 36 peleas 3 derrotas 32 victorias llevarían a joel casamayor a sentirse invencible en el momento parece en la pelea contra juan manuel márquez esto en el año 2008 en el mes de septiembre o el casamayor en la rueda de prensa había increpado a juan manuel márquez sin mostrarle respeto alguno es más realizó contactos físicos que cualquier persona no le gustaría que le hiciera que se merecen tiene una callada doble porque es bocón e irrespetuoso y encima va del sobrado va como mayweather no es como muy chulesco así dicen además también abrió su boca diciendo lo que no debía de decir que iba a mandar a juan manuel márquez irreconocible para méxico lo cual no solamente calentó la pelea sino que también despertó la furia de juan manuel márquez el creador mexicano contaba con un total de 53 peleas para el momento y venía de pelear con manny pacquiao dios que había perdido por eso márquez quería sacar todo ese día para conseguir un nuevo título mundial y además tenía enfrente un cubano que lo había retado y había dicho cosas en las cuales el mexicano no se sentía nada cómodo de los entorno para arriba escúcheme cuídate listos vámonos el día de la pelea en el engine de las vegas dios madre mía el mexicano como reparte tío que velocidad las márquez empezaría buscando cómo acomodarse pero casamayor que había dicho le iba a dar una paliza marques en dos segundos le enchufa cuatro golpes continuamente dios un corte en el ojo derecho a casamayor esto por un choque de cabezas involuntario pero de ahí en adelante casamayor empezaría a sentir los puños drásticamente en la ronda 5 además que no falla los golpes fueron rondas de marco engancha todo adiós también intentaba salir adelante pero no podía dos minutos después del undécimo asalto casamayor derribado por la mano derecha de márquez un golpe en el cuerpo a no le dan el mentón creía que en el cuerpo porque le había dado justo con la izquierda uno y le sacó el aire y eso de agotador estaba duro y tenía furia contra el cubano cuando casamayor se incorporó en la pelea márquez soltó golpes y combinaciones furiosas casamayor balanceaba su cuerpo pero no podía responder 7 segundos más tarde el árbitro intervino y detuvo la pelea que se ha que pararlo se ha que pararlo ya y tenía que haberlo parado yo creo que el árbitro la cosa hecha dejó ahí para que le diera su merecido porque ya tenía que haberlo parado se había visto en tal situación y márquez lo bajó de la cima de donde él se encontraba psíquicamente y la pelea terminaría en el round número 11 ganando el título de ring y los títulos ligeros lineales yo creo que este sería uno de los mejores combates que ha hecho este voceador seguro su carrera el resultado de la pelea sería no caos técnico yo creo que está entre los cinco mejores combates que ha hecho seguro el cubano se llevaría una triste derrota para su niño una triste derrota y una tumba una tumba bastante gorda de que había recibido en toda su carrera tendría que comerse estas imágenes del boxeo de ocibre para su casa fue el cubano marco antonio barreras el 6 de febrero de 1996 luchó contra el ex campeón mckinney antes de la pelea en la rueda de prensa mckinney se empezó a meter con lo más sagrado que tiene un mexicano y es su pueblo su raíz pero no entiendo por qué esto debería ser prohibido y penalizado yo y cano que se respete es conocido como un hombre orgulloso de su patria mckinney se metió con su raza y le dijo que no le podía ganar frente a estas declaraciones barrera no pudo contenerse se cree la pie y le dijo a su entrenador será que le puedo pegar yo enfrento a la demanda un derechazo un derechazo rápido y efectivo directo al ojo y se mente para mckinney no pudo devolver el golpe lo separaron y se quedó con su ojo morado así se tuvo que presentar a la pelea sin empezar la pelea kennedy mckinney ya tenía un ojo hinchado ese día no solamente entraría el ring mckinney en desventaja porque tenía un golpe en el ojo sino que barrera también entró con todo el enojo con ganas de noquearlo dios en un principio mckinney lo derribó pero barrera se recuperó para derribar a mckinney en cinco ocasiones más hasta noquearlo en el asalto número 12 y reteniendo su título además es que ni la no queda siquiera se tira de la suelo para que para perder la pelea le demostró a mckinney que se tenía que tragar sus palabras se tira al suelo directamente se rinde yo personalmente para esto prefiero que mi entrenador tira la toalla porque esto es humillación no solamente le cayó la boca al bocón sino que es que lo humilló esto es una de las peores cosas que se pueden ver en boceo sentarte en el suelo para que paren de pegarle el chapo rosario tenía su título mundial pero había alguien que lo quería nada más y nada menos que julio césar chávez antes de la pelea las cosas se calentaron el chapo rosario dijo que no quería julio césar chávez y de algún modo se metió con la esposa del mexicano cosa que despertaría la furia de julio césar chávez pero antes de la pelea había algo que despertó más el enojo en chávez ya que le dijeron que en puerto rico tenían una foto de él a la cual estaban haciendo rezos para que julio césar chávez se enfriara en la pelea y no le pudiese ganar al puertorrique alguien cercano a julio césar le dijo que debía de ponerse un cinto rojo en su frente para bloquear las malas energías aunque julio césar se negó en un principio resultó saliendo a la pelea con el cinto rojo alrededor de su frente la cosa fue que la banda roja nunca se la quitaría por el resto de su carrera vaya se convirtió en una insignia del peleador mexicano increíble muchas veces de donde vienen las tradiciones estas en los deportistas después de varios round julio césar le dio una golpiza al boricua una golpiza me encanta golpiza me encanta por rosario recibió tanto castigo que solamente dios a ver por un solo ojo la pelea terminó con knockout técnico y julio césar chávez le tapó la boca a el hombre que lo había insultado gravemente antes de la pelea lo tiene a merced ahí vaya está boh lo tiene ya merced dios dios y el chapo rosario aguantó once round frente al mexicano llevándose una triste derrota nuevamente una gran batalla entre los mexicanos y los puertorriqueños el 21 de agosto de 1981 en su séptima defensa salvador sánchez se enfrentaría al invicto campeón boricua wilfrido gómez en valentonada mente despreció a sánchez existió una rivalidad entre él y yo porque él hablaba demasiado porque nunca se callaba porque en cualquier conferencia de prensa siempre aprovechaba para decir que era mejor que yo y que cuando estuviéramos enfrente arriba del ring me iba a ganar y aseguró a los periodistas que acabaría con la esperanza mexicana en ocho rounds como lo había hecho antes con otros de sus compatriotas pues el boricua era un experto derrotando pugilistas mexicanos ya lo había hecho con 10 de ellos antes de esta pelea pero con salvador sánchez no pudo contra todo pronóstico salvador sánchez arrolló a wilfrido gómez en 10 asaltos de auténtico castigo una vez más la máquina de puños estaba activa esa victoria le dio el reconocimiento que aún no tenía a nivel mundial por la verdad que es una pasada estos vídeos me encantan estos vídeos como de carma no digamos lo que son como vides de karma poner en tu sitio a tu país ponen en tu sitio tu honor te defiendes y encima luego le ganas y en algunos casos hemos visto estas humillaciones ese boxeador que se ha sentado marcado que se ha rendido así en plan me siento y deja de pegarme ya eso en boxeo es como debilidad extrema vale o sea ese eso le marca el resto de su carrera os lo aseguro así que nada ya sabéis el vídeo de vagabundo ruso reacciona por el menos los comentarios cual queréis que ponga primero y lo veremos hoy en el día de hoy vale aquí es tempranito todavía es por la tarde así que esta noche para relajarnos vamos a ver varios puntos de vista uno desde vagabundo y otro de rusos reaccionan que van a ser dos pedazos de vídeo seguro así que nada nos vemos en el siguiente un abrazo chao chao un abrazo chao y